Soy Horacio de Tomaso, gerente comercial de Litton, empresa nacional argentina, fabricante de pastillas de freno. Como todos los años participamos de Automecánica y esta es nuestra décima participación en el evento para presentar productos de última generación, productos que van a estar presentes en el mercado en el año próximo 2019 y también representamos a la firma Remsa, fabricante española de pastillas de freno, líder en el mercado europeo. También ellos están fabricando y presentando en este evento la pastilla de alta performance que con nuevos envases y nueva presentación también van a ser presentes en el mercado argentino durante el año 2019.